Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo vecino puntual Miraflorino. Agradecemos la presencia del señor alcalde de Miraflores, señor Jorge Muñoz Wells, al señor Israel Acuña Buoncoquis, teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores, señora Gloria Corbacho Becerra, encargada de la Gerencia Municipal, señor Miguel Roa Villavicencio, gerente de Administración Tributaria, señor Carlos Herrera Carrera, notario público, estimados contribuyentes, damas y caballeros. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos, bienvenidos al salón de actos de nuestra querida Municipalidad de Miraflores, voy a ser breve porque ustedes han venido a participar de un acto especial como es justamente la premiación a aquellas personas que por haber sido buenos contribuyentes, por habernos ayudado a poder construir esta ciudad que todos queremos y llevamos en el corazón, hoy se les está dando un reconocimiento, ya sea porque tienen la suerte de salir sorteados, o porque dentro de lo que es la presencia misma de ustedes acá, también habrán algunos premios adicionales. Lamentablemente yo por razones de actividades que tengo ya contraídas voy a tener que dejarlos, pero se queda en mi representación el señor tenetalcalde, el señor Israel Acuña Buoncoquis, y también está nuestra gerente encargada, la doctora Gloria Corbacho, y al extremo tenemos al señor Miguel Roa, que es el gerente de administración tributaria. Él es el que ve todos estos temas de la recaudación y la disposición del ingreso una vez que este ha ingresado o entrado aquí a la municipalidad. Yo siempre digo, para poder tener un resultado importante, se requiere de un gran equipo. Y el equipo no solamente es de una administración, sino el equipo con los ciudadanos. Esa fuerza hace que nosotros podamos tener una ciudad debidamente implementada. Y cuando pensamos en Miraflores, pensamos en muchas cosas que se vienen desarrollando, que se vienen dando. Y lo más interesante es que la gente sienta que su dinero está correctamente invertido. Todos nosotros debemos de sentir eso, sobre todo aquí en Miraflores. Quien habla es un contribuyente más, es un vecino más. Entonces, también se preocupa por que la inversión sea correctamente destinada. Pero nada de esto se podría hacer, de tener un buen destino, una buena administración, obras concretas, desarrollo de programas, seguridad ciudadana, parques, jardines, el bienestar que se vive en Miraflores, si no hubiesen vecinos comprometidos como ustedes. Por eso, quiero ya ir finalizando, pero al finalizar decirles muchísimas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por su compromiso, muchísimas gracias por su disposición, muchísimas gracias por tener a Miraflores en sus corazones y querer hacer de esta ciudad, esta ciudad que va cada vez más desarrollándose e irradiando muchas cosas buenas para el resto de nuestra querida ciudad y el resto de nuestro país. Yo siempre he dicho también que Miraflores es su gente. Miraflores somos todos nosotros quienes hacemos posible esto. Los voy a dejar entonces en mejores manos, pero reiterando mi agradecimiento y ojalá pues que en algunos de los sorteos quienes están presentes acá se puedan llevar algo de lo que ustedes merecen por haber contribuido también con su querido Miraflores. Muchísimas gracias y antes de dejarlos, una feliz Navidad, un abrazo grande para todos. Y si no los veo, también un feliz año. Y desearles que el 2018 sea todavía mejor. Siempre hay que pensar que los años que vienen van a ser mejores. Yo siempre vivo con esa ilusión en mi corazón, de ver el futuro cada vez mejor, de tener una ciudad mejor, de poder tener un país también mejor y donde todos podamos convivir y vivir con la alegría que nos merecemos como seres humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro alcalde Miraflores, señor Jorge Muñoz Huérez. Y a continuación tendremos la presentación de cómo han sido asignadas las opciones del sorteo. Señor Teniente Alcalde de Miraflores, señor Raúl Acuña Boncoquis, nos va a dar esta información sobre cómo han sido asignadas las opciones del sorteo. Iniciamos entonces el programa de incentivo Vecino Puntual Miraflores. ¿Quiénes participan en este sorteo? Participa en el sorteo los contribuyentes personas naturales que no registren saldo pendiente por pago por impuesto predial y arbitros al último vencimiento 2017. El padrón de contribuyentes hábiles se publicó en la página web de la Municipalidad de Miraflores. Opciones de sorteo. La asignación de opciones es una función de la oportunidad del pago de impuesto predial y arbitros del 2017. Las condiciones son por el pago de cada cuota hasta la fecha de vencimiento, una opción, y por el pago anual hasta la primera fecha de vencimiento, también una adicional. Para el caso de arbitro, se evaluará cada predio registrado como casa habitación y por cada uno se le reasignarán las opciones que correspondan. ¿Quiénes participan en el sorteo? Contribuyentes acreditados, tenemos 30.312 personas. Número total de opciones, 356.501 opción y premios a sortear. Tenemos bicicletas plegables, 10 unidades, bicicletas de paseo, 10 unidades, teléfono móvil, smartphone, 6 unidades, tablet PC, HD de 10 pulgadas, 6 unidades, computadora portátil, 10 unidades, televisores LED de 43 pulgadas, 15 unidades. Además, tres premios adicionales del sorteo BPM 2016, cabas de vino, bicicletas plegables, tenemos cabas de vino, dos unidades, una bicicleta plegables, y total de premios a sortear, 60. Procedimiento del sorteo. Para obtener el número ganador de sorteo, las bolillas se extraerán de derecha a izquierda, desde la sexta ánfora hasta la primera, empezando por la unidad, luego la decena, centena y así sucesivamente. Ahí podemos ver la numeración de las ánforas. En las ánforas 6, 5, 4, 3 y 2, juegan las bolillas marcadas del 0 al 9. El número 6 se distinguirá del número 9, que tiene un punto debajo del número. En el ánfora 1, podrán jugar, según el caso, las bolillas 0, 1, 2 y 3, para que no se presente el resultado fuera del rango, que son las de las 356.501 personas. Siguiente. Números que participan en el ánfora, podemos ver ahí la numeración. En el ejemplo 1, opción 0, 9, 5, 3, 22 y en el ejemplo 2, la opción 3, 2, 7, 1, 1, 9. En ambos ejemplos, en el ánfora 1, se sortearán solamente las bolillas con la numeración 0, 1, 2 y 3, a fin que el número ganador no sobrepase el rango máximo de opciones establecido por el sorteo. La Municipalidad de Miraflores agradece a su vecino la puntualidad en el pago de sus tributos. Queremos recalcar, además, que las personas de las que están prohibidas de participar, por ejemplo, los trabajadores municipales, no pueden, así sean vecinos del distrito, participar. Así que tienen más opciones de ganar. Así que vamos a iniciar ya con el sorteo. Y agradecemos la presencia del notario público, el señor Carlos Herrera Carrera. En este momento se va a proceder a sacar las bolillas que son ingresadas al bolillo de manos del señor Carlos Herrera Carrera, notario público. Gracias. 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 Intercalando. Queremos además recordarles que si en el momento del sorteo la persona que sale en pantalla sale con una dirección que no corresponde al distrito, no es porque no sea contribuyente del distrito, al contrario, es su domicilio fiscal, así que está considerado igual. Para que no haya malinterpretación respecto a la modalidad de sorteo. En el primer sorteo vamos a participar por cabas de vino, dos unidades. Gracias. 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 Seis. Gracias. Gracias. Uno, dos, uno, seis y cero. Gracias. Gracias. Vamos a buscar al ganador. Cárdenas Guamán, del alcalde Mirta Viviana, calle Santander 120, interior 803 Miraflores. Gracias. Conforme, señor notario Carlos Herrera Carrera. Conforme. Perfecto. Fuerte la palma para el primer ganador, en todo caso, la cabas de vino. Este primer sorteo, vecino puntual Miraflores. cinco. Tres. Seis. 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 y uno procedemos a buscar al ganador Johansson Molina, viuda de González Vigil, Nancy Jesús Paseo de la República 6213, Interior 201, Miraflores fuerte las palmas entonces para nuestro segundo participante, el señor Cabas de Vino vamos por bicicletas pegables nueve tres tres siete cuatro y cero vamos a ver quién se lleva la primera bicicleta pegable Bruno Pousadela María Alejandra de la calle Andalucía, número 154, Miraflores es conforme el señor notario Carlos Herrera Carrera conforme es conforme, fuerte las palmas entonces para el ganador de la bicicleta pegables recordamos que además vamos a hacer sorteo para los asistentes en breve momento vamos a ver quién es el siguiente ganador ganador Salas Pérez Marcia Darmeli y en la avenida Gamoseste 140, Miraflores es conforme el señor notario Carlos Herrera Carrera fuerte las palmas entonces para el siguiente ganador Salas Pérez Marcia Darmeli cero dos cero dos nueve y uno vamos a verificar entonces el siguiente ganador de la bicicleta pegable ya tenemos ganador Maldonado Moreno Tania Clorinda en calle Bolognesi 364 es conforme el señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces fuerte la palma del presidente ganador de la bicicleta pegables seguimos con sorteo ocho cinco cinco cero seis y tres vamos a ver si el siguiente ganador ganador la serie ingresada está fuera de rango nos indican así que vamos a sacar vamos a girar nuevamente ya que se salió la numeración del rango tres como el número anterior está fuera de rango para transparencia se está volviendo a sortear todo completo entonces estamos en tres uno cero siete cero y tres vamos a buscar el ganador ahora Sosa Ayala Oscar Enrique Malecón 28 de julio 421 Miraflores conforme el señor Carlos Herrera Carrera conforme fuerte la palma entonces el presidente ganador de la bicicleta plegable seguimos dando vuelta a la bolilla siguiente número cero cero uno dos tres y uno buscamos al siguiente ganador gamero sabastano Luis Enrique Malecón Armendariz 111 Miraflores conforme el señor notario público Carlos Herrera Carrera conforme felicitaciones fuerte la palma para este ganador en este momento vamos a proceder para esto invitamos a nuestro teniente alcalde señor Israel Acuña Boncoquis así como nuestra gerente municipal para que nos acompañe al sorteo que se va a realizar para los que están presentes en esta sala vamos a ver por una canasta el primer regalo para los asistentes es para el número 9296 9296 9296 me parece que es vamos a ver está buscando su número 3, 2, 1 el señor al fondo creo ah es el caballero al fondo número sí número 9296 9296 por acá por favor le invitamos aquí adelante sí le invitamos adelante caballero se ha hecho acreedor 9296 le invitamos por favor caballero se vea esta canasta invitamos nuestro amigo del talcalde Miraflores el señor Israel Acuña Boncoquis quien va a hacer entrega de este presente parte de la municipalidad de Miraflores lo invitamos para una fotografía oficial fuerte la palma fuerte la palma para el vecino que se ha llevado el primer premio de esta tarde siguiente número está a cargo de la señora Gloria Corbacho también otra canasta vamos a ver a quien le da la suerte segundo ganador el número 9704 9704 9704 aquí está tenemos una vecina que ya se acerca va a recibir este premio de la señora Gloria Corbacho Becerra correcto conforme encargada de la gerencia municipal felicitaciones para ella seguimos la entrega vamos a ver a quien se le da bien la tercera canasta para el número 9448 9448 9448 ahí está la vecina fuerte la palma para ella nuestro teniente alcalde la entrega de este presente fuerte la palma para ella felicitaciones tenemos el siguiente sorteo por un libro de Miraflores además son unas publicaciones de colección el siguiente premio por el número 9467 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 invitamos a nuestro teniente alcalde para que haga entrega de este presente 9467 perfecto a continuación a continuación por un set de belleza vamos a ver quién se la lleva listamos los números para el ganador para el ganador es el número 92 94 9294 9294 9294 9294 verificamos a ver cada uno ahí 9294 9294 de repente es varón pero no hay problema no hay problema está vamos a contar 92 94 verifique se cancela se cancela otro número ahí está la señora 92 94 por favor ayuden de repente es porque no querían esperarla y aquí estaba vamos a verificar si es el 92 94 es el notario correcto es conforme felicitaciones entonces para vecina que se da su set de belleza de manos de nuestro teniente alcalde de mirar flores señor y de la cuña uón coques otro set de belleza vamos a ver aquí le damos la suerte el siguiente premio para el número 97 18 97 18 97 18 ahí está la señora así es perfecto vamos a verificar es conforme señor carlos herrera carrera si conforme conforme felicitaciones entonces nuestro teniente alcalde la entrega de este set de belleza a nuestra vecina puntual miraflorina ahora vamos por un libro de miraflores noventa y cuatro noventa y cuatro seis uno nueve cuatro seis uno noventa y cuatro sesenta y uno noventa y cuatro la señora ahí al fondo perfecto felicitaciones nuestro teniente alcalde entonces le hace presente le hace entrega de esta colección de libros sobre miraflores conforme felicitaciones un fuerte aplauso para la vecina puntual miraflorina otro libro vamos a ver quien le damos la suerte bien siguiente ganador nueve cuatro cinco seis noventa y cuatro cincuenta y seis noventa y cuatro cincuenta y seis a ver vamos a ver invitamos a nuestro teniente alcalde señor Israel Acuña Boncoquis quien hace la entrega de este presente a nuestra vecina felicitaciones para ella aplausos a ver tenemos un set de juegos vamos a ver quien se lo lleva para que juegue ahorita en navidad bien siguiente premio para el número noventa y dos noventa y uno nueve dos nueve uno aquí la señora que está aquí adelante vamos a verificar señor notario Carlos Herrera si conforme es conforme sea su set de juego felicitaciones para la vecina recibe este presente de mano nuestro teniente alcalde Miraflores señor Israel Acuña Boncoquis seguimos ahora seguimos con el sorteo ok seguimos con el sorteo cuatro nueve ocho nueve siete y uno siguiente ganador o ganador vamos a ver les ama Usandiveras Raúl César de calle dos tres uno Miraflores es conforme señor Carlos Herrera Carrera conforme felicitaciones entonces y vamos a continuar con el sorteo siete tres ocho cuatro seis y dos buscamos vamos al siguiente ganador vamos López Marina Cecilia Alfredo Benavides treinta cero seis Miraflores es conforme su notario público Carlos Herrera Carrera conforme felicitaciones de las palmas de las palmas para nuestro nuevo ganador de la bicicleta plegables uno seis cinco cinco dos cuatro y dos buscamos al siguiente ganador pastor pastor Lazo Fernando Antonio en calle Julián Arias Aragüez número cinco 24 Miraflores es conforme su notario público Carlos Herrera conforme felicitaciones fuerte la palma para el siguiente ganador de la bicicleta plegable ocho cuatro uno cinco siete y uno buscamos ahora el nuevo ganador la banda Oliva Carmen Mariela que hay la fresa dos ocho nueve Miraflores es conforme su notario público Carlos Herrera conforme felicitaciones entonces Carmen Mariela que se llevó la última bicicleta plegable siete ocho dos ocho cinco y tres fuera de rango siete nueve siete nueve 8 8 y 0 vamos a ver el siguiente ganador de la bicicleta Costa Calveras Ramón en la calle San Martín 815 conforme el notario público Carlos Herrera felicitaciones y fuerte la palma para el señor Costa Calveras Ramón seguimos con el sorteo todavía por la bicicleta 4 0 1 2 9 y 2 buscamos a el siguiente vecino ganador Salina Rubio María Verónica Asunción de la calle Rosario 254 Miraflores es conforme el notario público Carlos Herrera Carrera conforme felicitaciones entonces la señora Verónica Asunción Salinas ahora iniciamos con sorteos de bicicleta de paseo 5 1 3 2 7 y 2 y 2 Siguiente ganador Rivarón Rivarola Rubio Francisco Javier de la calle Los Carolinos 171 Miraflores es conforme el notario público Carlos Carrera conforme fuerte la palma entonces para el señor Francisco Javier Rivarola ganador de la primera bicicleta de paseo 6 4 4 2 6 y 2 buscamos al siguiente ganador Rago Dorote Jonathan María Johanna María perdón avenida 28 Julio 6 60 Miraflores es conforme el señor notario público Carlos Herrera Carrera conforme felicitaciones entonces para Johanna María Rago Dorote 2 3 4 4 4 y 3 buscamos al siguiente ganador Vizcarra Vizcarra Gladys Patricia Concepción calle Juan Arias Aragüez número 110 Miraflores fuerte la palma para ella ganadora de esta bicicleta de paseo Siete Cero Tres Cero 1 y 2 Vamos a buscar el siguiente ganador Miro Quesada Ponce Alicia Yolanda de calle Tacna 791 Miraflores es conforme señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces para Alicia Yolanda Miro Quesada queremos aprovechar y agradecer a las señoritas también un aplauso que nos están apoyando en el sorteo Tres 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 Cero Uno y cero Buscamos al siguiente ganador vamos a ver Alvarado Ruiz Nelson Ernesto de la calle Porta 351 Miraflores es conforme señor Carlos Herrera notario público conforme felicitaciones entonces por el señor Nelson Ernesto Alvarado seguimos entonces nueve ocho cinco cuatro 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 y cero vamos a ver para donde se va esta bicicleta de paseo Bracale Delgado de González Carmen Teresa calle Trinidad dos siete ocho en San Borja pero ya sabemos que es una contribuyente de Miraflorina es conforme señor notario conforme fuerte la palabra entonces para vecina Carmen Teresa Bracale Delgado cuatro dos uno tres nueve y tres vamos a buscar al siguiente ganador otra vez tenemos una serie ingresada que está fuera de rango así que vamos a hacer nuevamente el sorteo y luego vamos a realizar el sorteo para los asistentes siete ocho uno siete seis y cero vamos a buscar entonces siguiente ganador Castillo Bueno de Barrio Elba en la avenida quince de enero seis ocho nueve Miraflor es conforme señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces para Barrio Elba Castillo Bueno vamos a hacer sorteo para las personas que están aquí vamos a hacer que se preparan verificamos vamos a tener el apoyo de nuestro teniente alcalde acompañado de nuestra señora Gloria Corbacho cargada de la gerencia municipal que alisten los tickets primer ganador el número noventa y cuatro sesenta y dos nueve cuatro seis dos noventa y cuatro sesenta y dos a ver verifiquen noventa y cuatro sesenta y dos está ahí está ese caballero recibir este presente de manos de nuestro teniente alcalde Miraflores señor Israel Acuña Wong Coquis conforme señor notario conforme felicitaciones para el vecino entonces vecino puntual Miraflorino además la palma para él le invitamos para la fotografía y el aplauso correspondiente al vecino para que ustedes tengan la opción el día de hoy de llevarse un premio a casa seguimos entonces con el sorteo siguiente ganador el número noventa y cuatro cuarenta y cinco nueve cuatro cuatro cinco noventa y cuatro cuarenta y cinco noventa y cuatro hay la señora que está aquí adelante vamos a verificar es conforme conforme felicitaciones señor está presente de manos de nuestro teniente alcalde por un sec de playa a ver quien se quiere en la playa noventa y dos ochenta y seis nueve dos ocho seis noventa y dos ochenta y seis aquí adelante se van a la playa con su sec de playa estamos regalando el día de hoy un sorteo vecino puntual miraflorino es conforme le invitamos para fotografía correspondiente el aplauso de los vecinos para la vecina puntual miraflorina que con sus impuestos contribuye a mejorar cada día el distrito miraflores seguimos entonces por otro sec de juego noventa y cuatro noventa y cuatro cuarenta y nueve la señora noventa y cuatro cuarenta y nueve la señora que viene allá atrás vamos a verificar conforme es conforme recibe este sec de juego de manos de nuestro teniente alcalde miraflores señor y la cuña uo coquis fuente la palma para la vecina seguimos con el sorteo por un libro de colección de miraflores el siguiente premio por el número nueve mil trescientos nueve tres cero cero nueve tres cero cero el caballero que está al fondo vamos a ver vamos a verificar correcto conforme es conforme recibe este presente de manos de nuestro teniente alcalde acompaña además dando vuelta para sacar el número la señora Gloria Corbacho encarga de la gerencia municipal seguimos bien siguiente noventa y cuatro cuarenta y siete nueve cuatro cuatro siete muy bien noventa y cuatro cuarenta y siete rapidísimo la señora se lleva una ganasta con razón se levantó rápido seguimos ahora un libro de miraflores siguiente noventa y cuatro seis cinco nueve cuatro seis cinco noventa y cuatro sesenta y cinco fuerte la palma para la señora se lleva este presente de manos de nuestro teniente alcalde de miraflores señor y de la cuña o un coques conforme es conforme entonces felicitaciones la palma para la vecina seguimos con sorteo un libro a ver vamos por un libro siguiente número número noventa y siete doce nueve siete uno dos noventa y siete doce el caballero de la fondo vamos a ver vamos a verificar noventa y siete doce correcto conforme conforme la felicitación para el vecino que se lleva este libro de colección del distrito de miraflores ahora vamos por una ganasta y luego seguimos con el sorteo para la canasta nueve dos nueve cero quien levanta la mano nueve dos nueve cero noventa y dos noventa noventa y dos noventa nadie la quiere nueve dos nueve cero a la una a las dos vamos a ver correcto conforme es conforme mire que bueno felicitaciones al vecino además un vecino que siempre lo vemos por toda la calle miraflores recorriendo el distrito felicitaciones para el caballero la palma para él vamos a continuar entonces con el sorteo agradecemos a nuestro teniente alcalde así como señora Gloria Corbacho por la colaboración bien número dos un ratito un ratito listo ahora sí recapitulamos el primer número el número dos luego viene nueve tres siete tres y el cero buscamos a ganador Benavides Montes de Oca María del Rocío Avenida Aurelio Miró Quesada doscientos cincuenta San Isidro pero ya sabemos que es vecina y contribuye en el distrito de Miraflores es conforme el señor notario público Carlos Herrera conforme fuerte la palma para la vecina María del Rocío Benavides Montes de Oca nueve siete nueve tres ocho y uno buscamos a ganador Lombardi Ollarzo Francisco José el vive en calle comandante Odovan doscientos dieciséis Miraflores conforme su notario Carlos Herrera conforme fuerte la palma entonces para el vecino Francisco José Lombardi Ollarzo seis tres nueve uno seis y dos vamos vamos a ver Rabines Petrucelli Melba Hermelinda en la vida Angamos Oeste 1431 Miraflores es conforme señor notario Carlos Herrera conforme felicitaciones entonces para Hermelinda Rabines Petrucelli seguimos con el sorteo entonces vamos por el tres teléfono móvil smartphone cinco ocho tres cinco y el dos vamos vamos a ver por estar Gavilano Luis Enrique en Avenida Petrucelli 44 91 Miraflores es el primer ganador de este smartphone fuerte la palma entonces para Luis Enrique por estar Gavilano cinco seis 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 cinco siete y cero vamos a ver para donde se va este smartphone Chávez Gutiérrez Porfirio calle Santa María de Paredes 4 por 6 Lima pero es contribuyente del distrito de Miraflores fuerte la palma para Porfirio Chávez Gutiérrez es conforme señor Carlos Herrera notario público conforme agradecemos a las señoritas que vienen aquí apoyando el sistema con la bolilla dos cero cuatro ocho nueve y dos verificamos entonces vamos a ver Sattler Correa Claudia Cecilia Juan Fanning seis veintiuno Miraflores conforme señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones fuerte la palma entonces para la vecina que se lleva un smartphone a casa seis tres siete nueve tres y cero vamos a ver siete ganador Bernuy Pastor Lourdes Emperatriz vive en Reducto catorce cuarenta y siete Miraflores es conforme señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces para Emperatriz Bernuy Pastor cero siete dos ocho ocho y tres verificamos entonces la serie ingresada está fuera del rango así que vamos a hacer nuevamente el sorteo dos seis cuatro nueve ocho y cero vamos a ver quién se lleva este smartphone Covarrubias Trigoso Ricardo Aristides en cada avenida Guillermo Presco dos tres nueve es un contribuyente Miraflorino fuerte la palma para el señor Ricardo Aristides Covarrubias tres seis siete tres 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 uno vamos a ver para dónde se va a estar el smartphone García Castañeda Yanina hay en general en general Córdoba cuatro cuatro treinta y uno Miraflores es conforme el señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces para Yanina García Castañeda Seguimos por un tablet PC y HD de diez pulgadas cinco nueve cero dos dos seis uno a ver a ver Ilich Manuel Enrique Flavio Gobrellini uno setenta Miraflores fuerte la palma para Juan Enrique Ilich quien se ha hecho acreedor a esta tablet PC HD de diez pulgadas dos siete uno seis cuatro y dos vamos a ver Perea Flores Hugo Fabricio de Maricón Balta ocho cinco ocho Miraflores fuerte la palma para Fabricio Perea Flores ganador de esta tablet PC HD de diez pulgadas siguientes números ocho ocho cero cuatro cero y tres vamos a ver el siguiente ganador Silva Pajuelo Gabriela Flor de María en Jerón Barcelona cinco cinco seis Pueblo Libre pero es contribuyente en el Instituto Miraflores Felicidades para Flor de María Silvia Pajuelo seguimos entonces cinco uno cuatro nueve cinco y cero verificamos entonces el siguiente ganador Canseco Gil de Montes Fernando Miguel vive en Alamera Molina Vieja pero es contribuyente aquí en el Instituto Miraflores así que fuerte la palma para Fernando Miguel Canseco Gil de Montes Cero nueve uno seis ocho y cero vamos a ver el siguiente ganador Córdoba Urillo José Víctor José Pardo C40 Miraflores las palmas entonces es conforme el señor notario José Víctor Córdoba Urillo Ocho Cuatro Ocho Ocho Cinco y uno Buscamos al ganador Guamali Quiquilla Juan Manuel Avenida Central San Juan Miraflores pero contribuyen en el Instituto Miraflores así que felicidades para Juan Manuel Guamali Siguiente Número Cuatro 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 otra vez nueve otro cuatro y dos buscamos al siguiente ganador Pez Samarchi Bárbara Delia Carmen Maruja de Gabrián Gamos 1195 Miraflores conforme su notario Carlos Herrera conforme felicitaciones entonces para Carmen Maruja Pez Samarchi que se lleva esta computadora portátil siete cinco tres ocho seis y uno buscamos al siguiente ganador Carlos Vilquil Lezameta Yanet Avenida 171 Miraflores es conforme Carlos Herrera Carrera notario público conforme felicitaciones entonces para Yanet Caos Vigil la palma para la vecina entonces puntual Miraflorina dos ocho ocho nueve tres cero y tres Siguiente ganador Silva Nacarino Enriqueta en la avenida Santa Cruz 1385 Miraflores es conforme el señor notario Carlos Herrera notario público conforme felicitaciones entonces para Enriqueta Silva Nacarino se lleva esta computadora portátil ya se venden los otros sorteos uno nueve cero nueve tres y uno Yacheti Borgardus Juan Eduardo es un contribuyente que vive bueno en el distrito de Surco pero contribuye aquí en el distrito de Miraflores fuerte la palma para Juan Eduardo Yacheti Bogardus seis dos dos uno siete y cero Siguiente don ahorro Céfalo Montalvo Alberto en la calle 724 Miraflores es conforme el señor Carlos Herrera Carrera notario público conforme es conforme fuerte la palma entonces para vecino vamos a continuar con el sorteo para los presentes así que por favor tíquese la mano que iniciamos la etapa de sorteo invitamos a nuestro teniente alcalde de Miraflores para que haga entrega de los premios por un sec de playa vamos a ver y el primer tíquete es primer ganador noventa y siete diez nueve siete uno cero noventa y siete diez es la señora que tenemos aquí vamos a verificar noventa y siete diez recibe este sec de playa es conforme el señor notario público conforme perfecto le invitamos aquí adelante que recibe este sec de playa de manos de nuestro teniente alcalde de Miraflores señor Israel Acuña Wong Coquis la palma para la vecina entonces siguiente número por una canasta bien siguiente ganador nueve cuatro cinco nueve nueve cuatro cinco nueve el caballero es conforme es conforme recibe este presente de manos de nuestro teniente alcalde de Miraflores señor Israel Acuña Wong Coquis felicitaciones de la palma para él seguimos con el sorteo si no seguimos con el sorteo vamos a ver agradecemos al personal de administración tributaria que además están aquí haciendo de modelos además de inteligentes también son guapas así que vamos a seguir siguiente número noventa y cuatro cuarenta y cuatro noventa y cuatro cuatro noventa y cuatro cuarenta y cuatro es conforme señor notario felicitaciones entonces para vecinas se lleva este libro de Miraflores de manos de nuestro teniente alcalde señor Israel Acuña Wong Coquis felicitaciones para vecinas la palma para ella seguimos con el sorteo siguiente número número noventa y siete cero ocho nueve siete cero ocho noventa y siete cero ocho noventa y siete cero ocho verifiquen por favor noventa y siete cero ocho nueve siete cero ocho está presente le esperamos a la una a las dos a las dos nueve siete cero ocho y a las tres no está seguimos entonces siguiente número vamos a ver y el número es sin ganador noventa y dos noventa y ocho nueve dos nueve ocho noventa y dos noventa y ocho tenemos a la vecina ahí que se acerca se lleva este presente en manos de nuestro teniente alcalde Miraflores señor Israel Acuña Boncoquis felicitación de la palma para la vecina más este es un reconocimiento a todos los vecinos puntuales Miraflorinos siguiente número noventa y dos ocho dos noventa y dos ocho dos aquí está la señora aquí adelante vamos a ver invitamos a nuestro teniente alcalde para la entrega conforme felicitaciones entonces por un sec de belleza siguiente número nueve cuatro seis tres noventa y cuatro sesenta y tres noventa y cuatro sesenta y tres conforme recibe este presente de manos de manos de nuestro teniente alcalde señor Israel Acuña Boncoquis las felicitaciones para vecino puntual Miraflorino seguimos con sec de belleza siguiente número el siguiente número es el nueve cuatro 4-5-1, 9-4-5-1. 9-4-5-1, tenemos acá a la vecina, vamos a verificar. Es conforme recibe este set de belleza de manos de nuestro teniente alcalde de Miraflores, el señor Israel Acuña Boncoquis. La palma para la vecina, puntual Miraflorina. Seguimos con el sorteo, seguimos. Por otro set de belleza. Siguiente ganador, número 9-4-5-7. 9-4-5-7, ahí tenemos a la vecina, vamos a verificar. Felicitaciones recibe este presente de manos de nuestro teniente alcalde de Miraflores, el señor Israel Acuña Boncoquis. Siguiente número. Siguiente número es el 9-4-6-6. Noventa y cuatro sesenta y seis. Por acá, por acá. Vamos a ver. Vamos a tener que ayudarla con... Correcto. Felicitaciones. Es conforme, entonces, fuerte la palma que se dé esta ganasta a casa. Vamos a seguir con el sorteo, entonces. Felicitaciones a la vecina. Vamos a continuar con el sorteo. Seguimos por una computadora portátil. Uno. Tres. Ocho. Seis. Nueve. Y cero. Buscamos, a ver, al vecino, vecina, ahora, de la Villa, de la Vlux, Olga Gladys. Bien, Ernesto Montane, dos, tres, cinco, Miraflores, las palmas, entonces, es conforme, señor notario. Conforme. Gladys de la Villa, de la Vlux. Dos. Uno. Dos. Cinco. Tres. Y dos. Vamos a ver a quién le corresponde. Osterling Álvarez Calderón Jorge Pablo. Manco Capa, cuatro, treinta y uno, Miraflores, es conforme, señor notario, Carlos Herrera Carrera. Conforme. Felicitaciones, entonces, para el vecino, Jorge Pablo Osterling, vecino puntual, Miraflorino. Ocho. Tres. Ocho. Tres. Ocho. Ocho. Y uno. Vamos a ver Flores Marchena Jorge Augusto José Pardo 610 Miraflores, felicitaciones Conforme, señor notario Fuerte la palma para don Jorge Augusto Flores Marchena Se lleva una computadora portátil a casa Cero Nueve Cinco Dos Cuatro Y cero A ver, vamos a ver Jorge Villalta Augusto Octavio Viva en Grimaldo de Sorar Cuatrocientos cincuenta Miraflores, es conforme, señor notario Conforme Felicitaciones para entonces Octavio Jorge Villalta Augusto Siete Cuatro Ocho Cuatro Ocho Y tres Vamos a ver Está en la serie, está fuera de rango Así que vamos a hacer nuevamente El sorteo Siete Nueve Siete Nueve Cinco Y uno Buscamos a ganador Huerta Alatrista José Edmundo A mí me pasa La república Cuarenta Cincuenta y ocho Miraflores, es conforme, señor notario Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones entonces para José Edmundo Huerta Alatrista Las palmas para el vecino Cinco Seis Tres Tres Nueve Y dos Vamos a ver quién se lleva Este primer televisor LED De cuarenta y tres pulgadas Sánchez Alvarado Liliana Elizabeth De la avenida Santa Cruz Ciento cuatro Miraflores, es conforme, señor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima Conforme Felicitaciones entonces para Liliana Elizabeth Sánchez Alvarado Cuatro 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 Ocho Seis Cuatro Y uno Buscamos al siguiente Ganador Graña Viuda de Sambra María Andrea Vive de Marical Sucre Trescientos cuatro Miraflores, es conforme, señor notario Carlos Herrera Conforme Felicitaciones entonces para María Andrea Graña Uno Cinco Tres Cinco Cero Y dos Vamos a ver Vamos a ver Quien se lleva esta tele Para ver el mundial Mendoza Mendoza De Castillo María Vive en general Córdoba Ciento ochenta y cinco Miraflores, es conforme, señor notario público Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones entonces para María Castillo Mendoza Mendoza Cuatro Ocho Siete Seis Cero Y tres Verificamos entonces, buscamos al ganador Soria Ramírez Mariela Luz Bien, avería, veintiocho, julio, doscientos cincuenta Miraflores Es conforme, señor notario Carlos Herrera Conforme Felicitaciones para Mariela Luz Soria Ramírez Cero Cuatro Siete Cero Tres Y tres Verificamos entonces Vargas Torres Miguel Eduardo Vive en calle Bolívar Ciento cincuenta y uno Miraflores Es el siguiente ganador De este televisor LED De cuarenta y tres pulgadas Fuerte las palmas entonces Para Miguel Eduardo Vargas Torres Vamos a hacer un Break Y vamos a continuar con el sorteo Para los vecinos Puntuales Mirafloríos Que se encuentran Aquí en el salón De la municipalidad Miraflores Invitamos a nuestro teniente Alcalde Miraflores Señor Cuñabón Coquis Así como nuestra señora Gloria Corbacho Que nos acompañan Perfecto Siguiente número Ganador Noventa y siete Once Nueve siete Uno Uno Son para pases dobles Es el tour de la ciudad Miraflores Del Mirabús Vamos a verificar Es conforme Señor notario Carlos Savera Sí, conforme Felicitaciones entonces Invitamos al caballero Quien se lleva este pase doble Para el tour A cargo de Mirabús Queremos además agradecer a empresas Como Zafa, La Vela, Ripley Que se han hecho presentes Con varios de los regalos Que se han entregado El día de hoy Así también A las tiendas Metro Encargadas de las canastas navideñas Las palmas para el caballero Entonces que se va de paseo Gracias a Mirabús Siguiente sorteo Bien, siguiente ganador El número noventa y cuatro Sesenta y nueve Nueve cuatro seis nueve Noventa y cuatro sesenta y nueve Vamos a ver En la vecina Si es conforme Señor notario Carlos Savera ¿Conforme? Es conforme Entonces Invitamos a la vecina Quien se lleva Pase doble De tour En Mirabús Toma la foto Correspondiente Con nuestro teniente Alcalde de Miraflores Señor Israel Acuña Boncoque Felicitaciones para la vecina Por un set de belleza Siguiente número Noventa y siete dieciséis Nueve siete uno seis Noventa y siete dieciséis Noventa y siete dieciséis A la una Nueve siete uno seis A las dos Nueve siete uno seis A las tres Queda de cierto Seguimos con el sorteo Bien Siguiente ganador Nueve dos Nueve Nueve Noventa y dos Noventa y nueve Vamos a ver Caballero Noventa y dos Noventa y dos Verificamos Es conforme Señor notario Conforme Felicitaciones entonces A vecinos Que se de este set De belleza A casa La palma Para caballero Cada vez Menos papelitos Así que más opciones A llevarse Un presente El día de hoy Siguiente ganador Nueve Siete Uno Cuatro Noventa y siete Catorce A ver Verificamos Se encuentra Nueve Siete Uno Cuatro Noventa y siete Catorce A la una Noventa y siete Catorce A las dos Noventa y siete Catorce A las tres Más opciones Para ganar Vamos a ver Mi siguiente ganador Es el número Nueve Dos Nueve Cinco Noventa y dos Noventa y cinco Nueve Dos Nueve Cinco Verificamos Entonces Noventa y dos Noventa y cinco Noventa y dos Noventa y cinco Noventa y dos Noventa y cinco A la una Noventa y dos Noventa y cinco A las dos Nueve Dos Nueve Cinco A las tres Seguimos con el sorteo Sí Es conforme Señor notario Por navidad Le permitimos No hay problema Felicitaciones Entonces Para la vecina Que se lleve Este presente Felicitaciones Para ella Siguiente premio Noventa y siete Cero seis Nueve Siete Cero seis Noventa y siete Cero seis Ahí está la señora Vamos a verificar Un libro de Miraflores Que esta Será Hará la entrega A nuestro teniente Alcalde Miraflores El señor Israel Acuña Wong Coquis La palma Para la vecina Seguimos Siguiente premio Una canasta Noventa y siete Uno Siete Noventa y siete Diecisiete Noventa y siete Diecisiete Vamos a ver La vecina 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 La misma fila La misma fila Adelante También faltan dos Correcto Conforme Es conforme Entonces Su canasta De manos De nuestro teniente Alcalde Miraflores El señor Israel Acuña Wong Coquis La palma Para la vecina Entonces Continuamos Con el sorteo Más opciones Para ganar Un sec De belleza 9287 Noventa y dos Ochenta y siete Aquí Aquí adelantito Más noventa y dos Ochenta y siete Es conforme Entonces la señora Se lleva Su sec De belleza De manos De nuestro teniente Alcalde Miraflores Señor Israel Acuña Wong Coquis Fuerte Fuerte las palmas Para la vecina Puntal Mira Florina Seguimos Por un sec De juego Vamos a ver Bien Nueve Cuatro Cinco Ocho Noventa y cuatro Cincuenta y ocho Noventa y cuatro Cincuenta y ocho Justo Señora Estaba que me decía Que bajen el aire Perfecto Conforme señor Es conforme Felicitaciones entonces Para la vecina Recibe este presente De manos De nuestro teniente Alcalde Miraflores Señor Israel Acuña Wong Coquis Continuamos Por paseo En el Mirabus Noventa y cuatro Seis cuatro Noventa y cuatro Sesenta y cuatro El caballero Que está aquí Adelante De Chompa Azul Vamos a ver Noventa y cuatro Sesenta y cuatro Es conforme Entonces Se va de paseo En el Mirabus Recibe este presente De manos Nuestro teniente Acá En el Miraflores Seguimos A ver Levanta la mano Quien le falta Sacarse algo Todavía le falta Hay más opciones Así que vamos a ver Ahora vamos Vamos por un Siguiente ganador Nueve Cuatro Cinco Tres Gracias Mirabus Nueve Cuatro Cinco Tres Noventa y cuatro Cincuenta y tres El caballero Vamos a acercarnos Ahí No se preocupe No, no, quédese Quédese ahí Señora Conforme Nos acercamos Para entregarle Entonces Este presente A la señora De manos De nuestro teniente Alcalde De Miraflores Señor Y de la cuña Huoncoquiz Continuamos Entonces Con el sorteo De las bolillas Agradeciendo A todo el personal Por el apoyo Por televisor Cuatro Nueve Siete Uno Cuatro Y uno Vamos a ver Siguiente ganador Gómez Federico Gabriel Vive en Calle Roma Cuatrocientos Sesenta y tres Miraflores Es conforme Señor Notario Público Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones Entonces Para Gabriel Gómez Ganador De esta Televisión De cuarenta Y tres Pulgadas Cero Cinco Dos Ocho Nueve Y uno Verificamos Entonces Siguiente ganador Martínez Zamora Marco Antonio Vive en Francisco De Paula Camino Tres Cinco Ocho Miraflores Es conforme Señor Carlos Herrera Carrera Notario Público Lima Conforme Felicitaciones Entonces Para Marco Antonio Martínez Zamora Se ha hecho Creer Un Televisor LED De Cuarenta Y tres Pulgadas Continuamos Número Cinco Ocho Tres Ocho Siete Y tres Vamos a volver A mover la bolilla Ya que sale Una serie Nueve Cinco Seis Ocho Uno Y tres Buscamos Al siguiente Ganador Torres García Fernando Gilberto José Galvez Cuatro Tres Ocho Miraflores Es conforme Señor Notario Público Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones Entonces Para Fernando Gilberto Que se Llega Este Televisor Llega 43 Pulgadas Cuatro Uno Siete Cinco Tres Tres Y Tres Verificamos Entonces A quien le pertenece Este Televisor Llega 43 Pulgadas Velázquez Reynoso Margarita Rosa Eugenia De calle Tacna 220 Miraflores Es conforme Señor Notario Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones Entonces Para Rosa Eugenia Velázquez Reynoso Que se Llega Este Televisor La Palma Para Ella Vamos Por El Último Seis Siete Nueve Cuatro Tres Y Tres Este Este Es el Último Televisor Que se Va a casa De algún Vecino Putar Miraflorino Velarde Petrovich Icaimaría Vargas Del Águila Lú William Guzmán Espinosa 131 Miraflores Es conforme Señor Notario Carlos Herrera Carrera Notario Público Conforme Es conforme Fuerte Las Palmas Entonces Para Vargas Del Águila Lú Velarde Quien Se Llega Este Último Televisor LED De 43 Pulgadas Vamos Ahora A finalizar Con los Sorteos Para Las Personas Que se Encuentran Aquí En Nos Informa Que todavía Faltan Cinco Televisores Sortear Pero Vamos A continuar Acá Con El Sorteo Noventa Y Siete Uno Nueve Nueve Siete Uno Nueve Noventa Y Siete Diecinueve El Caballero Vamos A ver Se Lleva Esta Ganasta Conforme Es Conforme Es Conforme De Nuestro Teniente Alcalde Miraflores El Señor Irre La Cuña Wong Coquiz Un sec De Belleza Es El Siguiente Sorteo Vamos A ver Quien Es El Próximo Gana Oro Gana Ahora Noventa Y Dos Noventa Y Siete Noventa Dos Noventa Siete Que Nuestro Amigo Medicino Puntual Miraflorino Vamos A ver Si Es Conforme Es Conforme Recibe Este Presente De Manos De Nuestro Teniente Alcalde Miraflores Señor Israel Acuña Wong Coquiz En Conocer Nuestro Amigo Percy Felicitaciones Para él Seguimos Con El Sorteo Entonces Noventa Noventa Dos Noventa Dos Noventa Y Dos Noventa Vamos a ver La vecina Correcto Conforme Noventa Y Noventa Es Conforme Entonces Se lleva Este set De De Juegos Felicitaciones Para Vecina Entonces Seguimos Entonces Con Sorteo Por Un set De Belleza Bien Noventa Y Siete Cero Siete Nueve Siete Cero Siete Noventa Y Siete Cero Siete Verificamos A ver Noventa Y Siete Cero Siete Noventa Y Noventa Siete Cero Siete La una Noventa Y Siete Cero Siete A Dos Noventa Y Siete Cero Siete A Las Tres No Está Seguimos Entonces Con Sorteo Noventa Y Dos Ocho Ocho Noventa Dos Ochenta Y Ocho Noventa Dos Ochenta Y Ocho Verificamos A ver Noventa Y Dos Ochenta Y Ocho Tampoco Está No Noventa Y Ocho Ocho A La una Nueve Dos Ocho Ocho A Las dos Nueve Dos Ocho Ocho A Las tres No Esperamos No 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 Vamos a Seguir Siguiente Número Más Opciones Para Ganar No Noventa Noventa Y Cuatro Cinco Cero Noventa Cuatro Cincuenta Noventa Y Cuatro Cincuenta Noventa Adelante Se Completó Casi La Es Conforme Conforme Se Lleva Su Sec De Belleza De Mano De Nuestro Teniente Alcalde Miraflor Fuerte La palabra Para Vecina Puntual Miraflorina Además Este sorteo Son en Reconocimiento A su Apoyo Y Colaboración Con el Instituto Miraflores Seguimos Con el Sorteo Nueve Siete Uno Tres Noventa Y Siete Trece Noventa Y Siete Trece Ahí Está La Segunda Fila Vamos A verificar Es Conforme Señor Notario Público Se Este Sec De Juegos Noventa Y Siete Trece Conforme Es Conforme Felicitaciones Para Vecina Que recibe Este Presente De Manos De Nuestro Teniente Alcalde Miraflores Señor Israel Acuña Wong Coquis Se Viene Una Canasta Levante La Mano Quien Le Falta Quien Le Falta La Canasta Vario Vamos A ver Ahí Está El Ganador Vamos A ver Chocolateamos Y vamos A ver A quien Le Patenese La Canasta Noventa Y Cuatro Seis Ocho Nueve Cuatro Seis Ocho Noventa Cuatro Sesenta Y Ocho Nueve Cuatro Seis Ocho A la Una Ahí Ahí Está Adelante Todos Miraron Con cara De Por Que Está Vamos A ver Es Conforme Señor Notario Conforme Es Conforme Felicitaciones A la Vecina Entonces Que se Lleva Su Canasta A casa Se Lleva Su Canasta A casa Recibe Esta Canasta De Mano Nuestro Teniente Alcalde Miraflores Señor La Cuña Boncoque Felicitaciones Para Vecina Seguimos Un sec De Belleza 94 64 60 94 60 94 60 94 60 A la Una 9 4 60 A las 2 9 4 60 A las 3 Seguimos Con el Sorteo 94 55 El Caballero Aquí Vamos a ver 94 55 Otro Sec De Belleza 9 4 5 Conforme Es Conforme Felicitaciones Para El Vecino Que se Lleva Este Sec De Belleza Casa En la Fila De La Sec De Belleza Felicitaciones Fuerte La Palma Para Caballero Vecino Punto Miraflorino Seguimos Con El Sorteo Por Una Canasta Vamos A ver Ya Quedan Menos Papelitos Más Opciones 92 89 92 Aquí 92 89 Vamos A verificar Primero Con Notario Público Carlos Herrera Carrera Si es Conforme Conforme Felicitaciones A la Vecina Que se Lleva Su Canasta Casa Fuerte La Palma Se Felicitaciones Vamos A continuar Con El Otro Sorteo No Este El Otro Sorteo Agradecemos Al Personal De Administración Tributaria Siempre Colaborando Y Continuamos Con El Sorteo Con Las Bolillas Bien Continuamos Número Tres Siete Siete Y Siete Tres Y Tres Vamos A ver Siguiente Ganador Vergara Castillo Manuel Encontra El Cinco Cincuenta Mira Flores Conforme Notario Carlos Herrera Herrera Carrera Conforme Felicitaciones Para Manuel Vergara Entonces Que se Lleva Este Televisor Cuarenta Y Tres Polgadas A casa Tres Tres Dos Cinco Tres Y Cero Vamos A ver Siguiente Ganador Bejarano Aguilar El de Elizabeth Zulema Contribuyente Que sale con dirección San Miguel Contribuyente Mira Florina Felicitaciones Para Elizabeth Zulema Bejarano Aguilar Siete 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 Cuatro Ocho Ocho Y tres Cuatro Ocho Cuatro Tres Siete Tres Vamos a ver Si el televisor Que se va a casa De quien Todavía De nadie Vamos a continuar Con el siguiente sorteo Nueve Tres Siete Nueve Nueve Seis Y cero Vamos a ver A donde se va Castro Sugobono José Antonio Dullio José Larco Siete Cuatro Dos Mira Flores Es Conforme Señor Notario Público Carlos Herrera Carrera Conforme Felicitaciones Entonces Para José Antonio Dullio Castro Seis Acredor De este Trevisor Ley de 43 Pulgadas Cinco Nueve Cero Nueve Tres Y dos Verificamos entonces Si el televisor Palomino Buleje Luis Raúl Vive General Recabar 424 Miraflores Es Conforme Señor Notario Carlos Herrera Conforme Felicitaciones Entonces Para Luis Raúl Palomino Buleje El Último Televisor Vamos a ver Quien se lleva Este Televisor Cinco Nueve Ocho Nueve Cinco Y dos Vamos a ver Que vecino se lleva El último televisor Ley de 43 Pulgadas Quesada Calinkowski Francisco Juan José Larco 1190 Miraflores Es Conforme Señor Carlos Herrera Carrera Notario Público de Lima Conforme Felicitaciones Para Francisco Juan Quesada Entonces Que se ha llevado El último Televisor Ley de 43 pulgadas Agradecemos Este ha sido El sorteo De vecino Punto Miraflores Y vamos a continuar Ya con el sorteo Final De lo que tenemos Aquí para Los participantes Que se han hecho Presentes Aquí en el salón De actos Señores Una consulta ¿Cuántas personas No han recibido nada? Levanten la mano Con tíquete En la mano Claro ¿Cuántos tienen Tíquete En la mano Y no han recibido nada? Voy a contar Por favor Alguien ¿Cuántos son? Levante bien La mano Diez Once Diez Bien Entonces Ya no es necesario El sorteo Todo el mundo Se da premio Las personas Que Quédense por favor En un ratito Se le va a otorgar Un clave Levanten la mano Por favor A los que no han recibido Nada Porque se le va a entregar Un presente Directamente Así es Y que pasen Adelante Más bien Solo las personas Que no tienen premio Pasen por acá Por favor A mi derecha Con tíquete En la mano Con tíquete En la mano Solamente Con tíquete En la mano Una colita Por favor Le ruego Una colita Queremos invitarlos Además afuera Porque tenemos Un pequeño compartir Y queremos agradecer La presencia Del notario público Del notario público Carlos Herrera Carrera Por su colaboración El día de hoy Así como El personal Del área De administración Tributaria Quien ha colaborado En este evento Con tíquete Sí Así que todos Han ganado Y queremos Desearles una feliz Navidad Y recordarles A los que hacen Deporte Este domingo Tendremos En Renuévate Con Miraflores La bicicleta Que estará dirigida Por nuestro alcalde Miraflores Salimos desde El óvalo Miraflores A recorrer El distrito Acompañado De un papá Noel Este domingo Los esperamos Entonces En Renuévate Con Miraflores Los que ya tienen Premio Pueden pasar A compartir Este presente Lo está Haciendo entrega La señora Gloria Corbacho Encargada De la gerencia Municipal De Miraflores Les agradecemos Por su participación ¿Qué? 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 ¿Listo? Hasta luego Feliz Navidad El almuerzo Que está aquí Ya hacemos la última excepción Si quiere el libro Entonces cambia con la señora Claro No, si quiere ¿Quiere posar el libro? Claro Claro ¿Le roban por favor? Así es Ya Ok ¿Listo? ¿Listo? Ya Queremos invitarlos a compartir Así que los invitamos por favor Saludos Saludos Feliz Navidad Gracias Señor Sútil Por favor Muchas gracias Feliz Navidad Señor Igual Ya Ya está Ya está Todos somos felices Gracias Bueno Bueno, muchas gracias Queremos agradecerles Nos invitamos a compartir Y nos encontramos el próximo año En el sorteo De vecino Puto Almeraflorino Muchísimas gracias Gracias